Música Yo me siento muy contenta, muy tranquila De haber participado en la concientización En la información que los ciudadanos deben de tener Sobre el estado que guarda el estado de Michoacán Cosa que los demás candidatos no estaban haciendo Nadie había puesto en la mesa de trabajo El tema de la deuda Ni tampoco el tema de la guerra De los saldos de la guerra Entonces yo lo pose y eso me da mucho gusto Que finalmente se hayan tocado esos puntos Hasta ahora cuando menos yo no he tenido ningún problema Ninguna situación de alerta De pensar que me van a atacar No lo he tenido Yo ando en una camioneta visible Que no es blindada Y nunca he tenido así que yo Vea que me persiguen O que me vigilan Para nada O sea yo no he tenido ningún problema Y ando sin escolta Ando con cuatro jóvenes De la prensa De la fotografía Y nada más Y el señor conductor Y así nos recorrimos Noventa mil kilómetros Fíjate En campaña En dos meses Recorrimos treinta mil Pero un año antes Yo había andado ya Este Recorriendo el estado Hay lugares pues muy puntuales En los que yo sí Pediría al gobierno federal Al DIEN Al INE Que los atiendan De manera Muy muy este Cercana Como es el caso de Yurecuaro Algunos lugares De Tierra Caliente En Yurecuaro Me decían ahí Los compañeros Que acostumbran Ir a quitarles las urnas Si Entonces este Que ahora Ellos no lo van a permitir Si Y entonces eso me Me da mucho pendiente No De que pueda haber Algún conflicto Pero en términos generales En todo el estado Pues yo no veo Mayor problema Si Creo que se pueden desarrollar En paz Las elecciones Cuando menos De parte de Morena Los compañeros Están advertidos Que no es por la vía violenta Que hay que pelear Este Las cosas Para eso Hay órganos de justicia Y este Habremos de hacerlo En su momento Cuando haya Situaciones irregulares Si Pero este Yo espero Anhelo Lo que más anhelo Yo es que estas Elecciones Transcurran en paz Bueno De manera especial Este Nosotros no pedimos Este Resguardo para nadie Si Las propias autoridades Federales Saben Donde están Los focos rojos Donde están Los conflictos Y Eso les corresponde A ellos Si Yo Yo Los responsabilizo De que Ellos se supone Que tienen hasta Inteligencia Para prevenir Y para ver Donde están Las cosas Este Difíciles Y pues yo Simplemente Les hago un llamado Que cada quien Cumpla con su Tarea El bien Tiene otras Tareas También que cumplir El IFE También Entonces Cada uno De nosotros Yo por mi parte Como candidata El día de hoy Termino Lo que me correspondía Hacer Ya lo hice El día de hoy Concluyo La campaña Por cierto Les aviso A las 4 de la tarde Estaremos en el centro De convenciones Con todos los candidatos De Morelia Con el candidato A presidente municipal Vamos a estar Analizando Revisando Nuestras propuestas De gobierno Y luego de ahí Nos vamos En una caravana Hacia el centro histórico Y ahí en el centro histórico Por la noche Haremos una verbena La gente va a llevar comida Va a llevar Va a haber juegos pirotécnicos Vamos a cerrar con luz ¿Sí? Pero yo en ese inter Me voy a cierres de campaña A la zona purépecha A dos lugares Y este Y los alcanzo Acá en la plaza Entonces es un día Muy intenso Y como digo Yo aprovecho Para agradecer Inmensamente A los medios De comunicación Pues que También si no se Portaron lo mejor Tampoco me Me hicieron daño ¿No? Este Creo que todos cumplieron Con su función De informar Yo estoy Mucho Muy agradecida María de la Luz En esta campaña No ha perdido nada Al contrario He ganado y mucho Y Morena Tampoco ha perdido nada El único riesgo Que tenemos Es de ganar En este cierre De campaña Este Nosotros estábamos Preparados Dijéramos Para Para trasladar Para Traer a Tres mil gentes Nosotros no No teníamos Posibilidades De rentar Carros Ni nada De eso Y eso Considerábamos Sin embargo Llegó Lo doble Llegaron Seis mil Gentes Cinco mil Quinientas Gentes que llegaron Por su propio pie Que se vinieron Como pudieron Y eso es lo que Yo anhelo Y espero Para el día De las elecciones Que la gente Que aún no está Convencida Que es un porcentaje Alto Se decida Y salga A votar Masivamente Este Pues por quienes Somos la opción Porque los que realmente Son un peligro Para Michoacán Pues son estos tres partidos Del sistema Este Que ellos solitos Se han encargado De estar Resbalándose Y embarrándose En el lodo Verdad Que ellos mismos Han hecho Y uno se tira Al otro El otro Al otro Este Andan en Dimes y diretes Y en Y en la porquería Que es lo que saben Ellos hacer Como política Hasta en eso Yo salí Limpia Bueno pues es que Esas son Cuestiones Del pasado Deberían de ser María de la Luz Ha hecho esta campaña Y mis compañeros También Pero de manera especial Yo Sin haber regalado Ni un dulce Ni una pluma Ni una playera Ni nada ¿Sí? Este Va a quedar Como referencia Que se pueden hacer Campañas austeras Que se pueden hacer Campañas Sin tanto dinero Y bueno Yo quisiera Que ahí es cuando Digo yo Que el IEM Este Tome su papel Su responsabilidad Yo muchas veces Le fui a decir Por escrito Y nunca me contestó El presidente Por escrito Que revisaran Las cuentas De las No solamente De las Campañas De las Precampañas ¿No? Que rebasaron Los límites En mucho ¿No? Yo ayer Escuchaba A la candidata Del PAN Que decía Que creo que había Gastado 14 Millones de pesos Si nada más Consideramos Que en cada Municipio A la entrada Y a la salida Hay un Este Espectacular Pues échenle lápiz Y no hay dos Hay muchos Y bueno No estoy hablando De ella La verdad De los candidatos Fue la que Con la que mejor Trato tuve Ella fue muy Respetuosa Siempre conmigo Y yo se lo reconozco Y este Y los otros Era un derroche Así Desvergonzado Que lastimaba a la gente Que por eso Les empezó a caer mal Decían bueno ¿De dónde sacan Tanto dinero Para derrochar En campañas? Entonces nos da gusto Haber contribuido A una nueva A crear una nueva Cultura política Este En campaña Yo siempre Lo hago así Siempre procuro Enseñarle a la gente Por ejemplo Cuando yo Jugué para Diputada Lo primero Que le preguntaba A la gente Si sabían Que hacía un diputado Y rápidamente Les decía Cuál era la tarea De un diputado Y todo esto Entonces Ahora nosotros Pues hicimos Un eje De gobierno En donde Rápidamente Hablamos De los rubros De educación De salud De desarrollo Integral Del campo Etcétera ¿No? Pero no solo eso Tareas mucho Muy puntuales Que no Que para nada Se les ocurre Tocar a los otros Partidos Como por ejemplo El hecho De que Un gobernante Tiene que ser Ponerse a la cabeza Tiene que ser un líder Y tiene que dirigir Tiene que defender Entonces Estamos también ahí Para defender No solo la dignidad De un pueblo Sino también Sus riquezas Este Su soberanía ¿No? Porque Por ejemplo Aquí a Michoacán Vienen y nos saquean Nos saquean En las minas Nos saquean En el agua Nos saquean En los bosques ¿Sí? Y no le dejan Nada a los michoacanos Entonces El dirigente El gobernante Tiene que ponerse A la cabeza De De exigir ¿Verdad? Que Que le den a su pueblo Lo que Lo que le corresponde Y lo que merece En primer lugar Nuestro eje central Es el ahorro Y la austeridad ¿Sí? Por medio del ahorro Y de la austeridad Vamos a rescatar 59 mil millones Y fracción Que se van Por la coladera De la corrupción Que están En Este En adquisiciones Y servicios Ahí se van como Casi 15 mil Pesos Que se roban Cada vez Este Vamos a bajar Los sueldos De los funcionarios De primer nivel ¿Sí? Fíjate Nada más Bajando los sueldos De De primer nivel Se ahorran Mil doscientos millones De pesos Entonces Así de los diferentes Para poder Iniciar El trabajo Con el estado Porque mientras Mientras la deuda Siga No se va a poder Hacer nada O sea Yo quisiera Que los periodistas Le preguntaran A los candidatos ¿Qué van a hacer Con la deuda? ¿Qué van a hacer? Porque yo sí sé Qué voy a hacer Con la deuda Yo voy a pedir La condonación De la deuda Voy a pedir La absorción De la deuda ¿Sí? Por Por el gobierno federal Lo voy a pedir Porque los michoacanos Lo merecemos Porque hemos aportado Mucho a la historia Porque con esas gestas Heroicas Que nuestros antepasados Como Morelos Como el general Cárdenas Que ahora ha sido Traicionado Este Por campo Por tanta gente Valiosísima Que aportó A la patria Nosotros merecemos Que nos devuelvan Eso Y ahora Lo necesitamos Necesitamos Que absorban Esa 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 deuda Para poder iniciar El desarrollo De Michoacán De lo contrario No se va a poder Bueno Lo que corresponda Por parte de ellos ¿Verdad? Pero no vamos a admitir Ya ningún Este Ningún Comisionado Federal No Nosotros en Morena Fuimos los primeros Que dijimos Que se lo llevaran Que se fuera Que no lo queríamos Y bueno Se atendió eso Pero después Pues nos dimos cuenta Como que él seguía Seguía Este Aunque ya no estaba Aquí físicamente Y él llegó aquí Dos días antes De que asesinaran Enrique Hernández Estuvo fotografiándose Con el El llamado Gobernador Jara Y este Bueno Eso no queremos No queremos Puede haber un comisionado Pero nombrado De aquí Si un comisionado Para la seguridad Pero no queremos Que nos los manden De la federación Que respeten Nuestra libertad Este De gobernador De gobernar Michoacán Y con las policías Que se lleven A todos los policías Que trajeron Del Estado de México Aquí hay muchísima Necesidad De empleo Es el principal Problema Que hay en Michoacán Y entonces Aquí vamos a hacer Nuestros policías Aquí los vamos A formar Aquí le vamos A pedir a la gente Que ellos mismos Los elijan Y digan Quién de cada municipio Quieren que sean Sus policías Y vamos a hacer Cuerpos de policía Diferentes En otra forma No nada más Dándoles Este Cuestiones Militares O de armas O de esto O del otro Sino también Este Psicológicas O sea Un policía Está para cuidarte No para atacarte Y estos policías Que tenemos Parece que les enseñan A atacarnos A molestarnos A extorsionarnos A todo eso Entonces necesitamos Cambiar Enseñarles A tener una mentalidad De servicio De protección A la gente Enseñarles Que el Estado Nace Hace muchísimos Años Siglos En Grecia En Roma Con la idea De cuidar A la gente De proteger A la gente Por eso Se decide Que hay que Organizar un gobierno Y luego los parlamentos Y todo lo demás Entonces Este Es de las principales Cosas Que vamos a atender Junto con la educación Y la salud Bueno Decirle a los electores Que quisiera Que entendieran El poder tan inmenso Que tienen ellos En sus manos Con la credencial De elector Que se pudieran Dar cuenta Que el peligro Realmente Es que vuelvan A votar Por los mismos Si vuelven A votar Por los mismos No van a ver Ningún cambio Favorable Por el contrario No se puede Uno volver Honesto De la noche A la mañana No se puede Este Volver Buen administrador De la noche A la mañana Entonces Entonces Esta gente Tiene un estilo Tiene una forma Tiene Tiene el estilo Neoliberal De gobernar Y ese es un estilo No solamente Injusto No solamente Es un estilo Es un estilo Hasta cruel Y hasta criminal Ellos no se tientan Para quitar De enfrente A la gente Que les estorba Yo también Quiero hacer un llamado A los maestros ¿Verdad? Para que permitan Que estas elecciones En Michoacán Transcurran en paz Que nosotros Vamos a A tener Desde el principio Mesas de trabajo Para convenir Para tratar Con ellos Los problemas Que tengan Y que sepan Que las demandas Justas Que ellos hagan Nosotros las vamos A apoyar Yo lo vuelvo A repetir Más que una política Soy una luchadora Social Y yo voy a seguir Luchando Por lo que creo En donde esté Y con cargo Y sin cargo Entonces Pero ahora De manera especial A los maestros Y les hago un llamado Y a toda la gente Que nos confíe En su voto Que entiendan Que el día 7 Tienen la gran oportunidad De iniciar La transformación De Michoacán Y les hago un llamado Y les hago un llamado Y les hago un llamado